buenos días tardes o noches querido público y usuarios en general este es el taller de reciclarte vitro y mi nombre es césar alberto vites al azar bienvenidos a un tutorial muy básico y muy rápido les voy a mostrar cómo fabricar una máquina corta botellas de una manera muy sencilla y es una máquina muy muy eficaz los materiales que vamos a utilizar son una resistencia eléctrica de calibre 18 cable eléctrico del número 12 o en su defecto del que tengan a la mano qué tanto cable van a utilizar lo que yo recomiendo es un metro metro y medio y a partir de ello ustedes le instalan una extensión o lo hacen junto al contacto eléctrico para no tener fallas eléctricas una clavija alambre ladrillo rojo para terraza el que yo utilizo es un modelo que se llama celosía en su defecto si no tienen que se utiliza para las terrazas pueden utilizar ladrillo rojo convencional y a éste le van a fabricar una base bien la base tiene que ser fabricada para que estos ladrillos queden en forma de v a esta v le van a fabricar ustedes con un desarmador o una herramienta constante le van a fabricar una canaleta por donde va a pasar la resistencia una vez que tengamos ya hecha la canaleta vamos a colocar nuestra resistencia y vamos a sostenerla por en medio con el alambre le van a dar una vuelta por debajo al ladrillo rojo con el alambre entonces van a fijar su resistencia una vez fijada la resistencia vamos a tomar los dos polos vamos a conectar uno en cada una de las puntas de nuestra resistencia uno en cada extremo hecho esto colocamos la clavija y ya tenemos nuestra máquina corta botellas pues bien esta máquina corta botellas le vamos a poder dar nosotros muchos usos vamos a poder fabricar floreros jarrones y varias cosas que nos pueden servir para nuestro uso cotidiano en lugar de tirar las botellas no nos recomiendo que lo utilicen como vasos para uso porque tenemos que asegurarnos de que los bordes estén bien lijados y pulidos esta herramienta nosotros la fabricamos en el taller de reciclarte vitro y la utilizamos entre otras cosas para fabricar lo que ya les mencioné porque la utilizamos para seccionar las botellas y a partir de eso generar vitro mosaicos eso fue todo amigos muchas gracias esto es reciclarte vitro los esperamos en el taller